La tasa de paro entre personas con discapacidad es superior al 25%, 10 puntos más alta que la población general. Además, el salario medio anual es casi 4.000 euros inferior al resto de la población. Hoy conocemos a un yeclano que ha conseguido su primer empleo. Él nos muestra cómo se puede romper con estas brechas. Se llama Pedro Alonso y tiene 35 años y acaba de conseguir su primer empleo. Es conserje en un club social y deportivo de Yecla y lo que él ha conseguido no es nada fácil. Vino Javi a mi casa y me dijo que si quería trabajar como conserje en el club de tenis y la verdad es que no me lo esperaba para nada. Solo el 34,5% de las personas con discapacidad oficialmente reconocida en España están activos. Hablamos de 43 puntos por debajo de la población sin discapacidad. Estaba trabajando mucho en lo que es la autoestima, el autoconcepto, saber cuáles son nuestros niveles, nuestras posibilidades de incorporación a distintos puestos y que solamente hay que estar expectantes, preparados. El empleo juega un papel crítico en la vida de estas personas. No se trata ni de ser valiente, ni de recomendarlo, ni de tener la capacidad económica. Se trata de necesitar a una persona para trabajar y que Pedro es uno más. Es uno más entre, ahora lo veréis, que es uno más entre todo el equipo de mantenimiento y conserjería del club. El objetivo para estos colectivos es que no haya distinción y que se les valore por sus capacidades. La gente vea realmente cuáles son las cualidades de cada uno y al final eso hace que sea visible. Que sea visible significa que a lo mejor podamos tener la puerta abierta a que puedan entrar diferentes empresas. Desde 2010 la contratación de personas con discapacidad ha aumentado un 79% en España. Siete de cada diez contratos tuvieron lugar en el ámbito protegido, en centros especiales de empleo, a pesar de que la ley concibe esta modalidad como un trampolín hacia la empresa ordinaria.